Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el vigente campeón retirado, el germano finés Nico Rosberg Bueno, Nico Rosberg estaría interesado en la Fórmula E, aunque no tiene planeado seguir corriendo como sabemos el actual campeón de la Fórmula 1 muestra interés por la categoría de monoplazas eléctricos de la FIA pero como dice la información no tiene ninguna intención de competir, de seguir compitiendo en categorías y bueno, no sé qué hará Nico Rosberg este año, pero vamos a ver con el tiempo qué va a hacer Bueno, con esto me despido, nos vemos en otro video, soy TF Coyote F1, adiós camifuera, chao